Con esta presa de pollo que tengo por aquí, el día de hoy vamos a hacer un pan, un pan alto en proteínas y ustedes me van a acompañar en toda la preparación, así es que vamos. Y lo primero que haremos será desmenuzar el pollo. En sí, esta presa de pollo tuve que sacarlo de mi sopa, o sea del caldo que estaba haciendo. Entonces dije voy a hacer un pancito y de paso les voy a compartir la receta. Desmenuzar esta presa de pollo fue rápido y fácil. Vean acá se el huesito. Ya que sea así vamos a tomar otro recipiente. Y colocamos todo el pollito. Después le vamos a poner un huevo. También le ponemos sal al gusto, puedes ponerle un poquito de especias. Para que esto tenga un poco más de color le voy a poner cúrcuma, aunque saben que también le pueden poner páprica. De eso solo un poquito nomás. Y por último vamos a pasar a licuarlo. Para eso tomamos el vaso de la licuadora y agregamos todo el pollo ahí, junto con el huevo y junto con los demás ingredientes. Y mientras lo paso a licuar voy a calentar mi planchita porque aquí lo voy a hacer. Pero ojo, si no tienes esto lo puedes hacer tranquilamente en tu sartén. Quiero que vean ustedes que esto ya está bien licuado y les tiene que quedar así, bien espeso. Como la plancha ya está bien caliente vamos a agregar el pollo que llevamos a licuar. Recuerden que si ustedes lo van a hacer en la sartén tienen que hacer el mismo procedimiento. Y una cosita, es importante que le agreguen un poco de aceite para que no se pegue. Ahora sí vamos a tomar una pequeña cantidad y vamos a empezar a formar como un pancito. Y después de haber agregado toda la mezcla ya le das la forma. Puedes hacerlo circular, puedes hacerlo cuadrado o rectangular, como tú quieras. Y ahora sí lo cubrimos y lo vamos a dejar cocinarse por unos 8 minutos. De 8 a 10 minutos. Si lo vas a hacer en la sartén se va a demorar unos 6 minutos por cada lado. Listo, pero eso sí, cocínalo con el fuego bien bajito para que se cocine perfecto. Y más que todo para que no se queme. Así que esperamos ese momento para luego mostrarles cómo quede el resultado. Vean quedó de esta manera y obviamente que se cocino muy bien por el otro lado. Y díganme ustedes que eso no se ve buenazo. Pues claro que sí, se cocino muy bien. Ahora quiero comentarles que todo esto que hice es para una persona. Les digo eso porque lo que hemos utilizado realmente equivale para una persona. Miren, ahorita lo estoy partiendo por la mitad porque quiero hacer como un sándwich. O sea, tú puedes rellenar el pan de lo que más quieras. Puedes ponerle palta, ya no le puedes poner pollo porque eso ya contiene el pollo. También le puedes poner un poquito de queso, puedes ponerle un poco de jamón. Lo que tú más quieras o lo que más se te antoje. Saben que yo sí le voy a poner palta. Creo que la combinación de la palta más el pollito que es la proteína va a caer muy bien. Aparte de eso, saben ustedes que este pan te va a dejar satisfecha. Y lo mejor de todo, va a calmar muchísimo tu apetito. Un toquecito de sal y listo. ¿Para qué más? Lo cubrimos de esa manera y aquí también lo acompañas con un cafecito o sin un vaso de agua. Lo que tengas a la mano. Y listo, ya tendrías un buen desayuno, también tendrías un buen almuerzo o quién sabe, una buena cena. Pero eso ya les dejo al gusto de cada persona. Yo en esta ocasión me lo voy a comer como desayuno. En un momento me voy a preparar un tecito sin un café. Así es que veanlo más cerquita este pancito alto en proteínas. Un pancito que realmente te va a sacar de muchos apuros. Y más que todos a esas personas que se están cuidándose. O por lo menos están queriendo perder grasa. Esta receta está deli deli. Así es que por favor, tienen que hacerlo en su casa. Una cosita que también quería comentarles. Si ustedes quieren agregarle a la mezcla que hicimos un poco de zanahoria rallada. Le quieren poner espinacas. Pueden hacerlo, pero eso sí. Tendrían que agregarle un huevo más para que pueda tener mejor consistencia toda la mezcla. Pero si no lo van a hacer de esa manera, tranquilamente les va a salir este excelente resultado. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo la receta tanto como a mí. Y si fue así, ya saben que tienen que compartir el video y sobre todo darle me gusta. Ahora sí, me despido y comió será hasta el día de mañana.